Isaías 64, el último verso del anterior decía Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca tuviste soberanía o sobre los cuales nunca tuviste soberanía, sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre y eso muestra como en el fin de los tiempos, entre otras cosas obviamente porque esto se ha cumplido de varias maneras a través de la historia pero este verso en particular, junto con lo que ya habíamos estudiado del capítulo muestra que para el fin de los tiempos el nombre de Yahweh no se invocaría y no solo eso sino que el verdadero pueblo de Yahweh no sería llamado el pueblo de Yahweh porque los Yahudim somos el pueblo de Yahweh porque Yahudí quiere decir el que alaba a Yahweh por ende, si llegamos a ser como aquellos sobre los cuales nunca has invocado tu nombre querría decir que ya no nos llaman Yahudim a pesar de ser carnalmente, genéticamente mientras que los que en realidad son descendientes de otros como de Esaú muchos de ellos hoy en día ellos son llamados judíos y la gente los ve como israelitas entonces dice el verso 1 del 64 si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes esto de los montes derritiendo básicamente son los volcanes los volcanes botan lava y esa lava una vez que se endurece es piedra entonces es como las montañas derritiéndose, montañas de piedra derritiéndose siendo así la lava y eso muestra también que bueno por un lado la manifestación de Yahweh estaría acompañada de erupciones volcánicas alrededor del mundo lo cual se ha estado dando bastante en los últimos años ha ido incrementando y cada vez se habla más de que tienen miedo de que tal volcán va a hacer erupción y que por allá en Estados Unidos hay uno que están esperando que haga erupción y que haría un montón de desastre y es porque se lo ven venir y parte de eso es por el tiempo en el que estamos entonces dice si rasgaras los cielos y descendieras y ante tu presencia se derritieran los montes entonces se refiere a bajar como el fuego consumidor para derretir porque si bajara como el agua nada se derrite obviamente y ese es el punto que muestra que se refiere a la segunda venida porque en el inicio la primera venida sería como agua de vida y después ahí lo dice como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas particular eso de las aguas porque sabemos Yahushua es el agua de vida y en las iglesias dicen tener agua pero no es agua de vida porque no son fuentes como las que Yahushua prometió que saldrían de aquellos que creyesen en él sino que son más como las del pozo de betesda recuerdan el lugar donde se reunía un montón de israelitas bueno gente de cualquier lado en realidad pero eran israelíes entonces un montón de gente se reunía gente enferma y demás porque había un pozo donde de vez en cuando bajaba un ángel y movía las aguas y cuando una persona se acercaba la primera que tocara el agua se sanaba y hubo un momento donde había un hombre ahí que Yahushua le preguntó ¿quieres ser sano? dijo yo no tengo nadie que me lleve ahí porque era paralítico entonces Yahushua le dijo levántese y ande entonces ahí se hizo el milagro y Yahushua muestra que él tiene un poder mayor al de ese ángel que descendía que ese ángel que descendía quizás sanaba a uno pero quedaba un montón de gente con ganas y hasta se podría decir hasta con un montón de sentimientos podría ser de fijo por ver que sea como de injusticia en sí porque si puede sanar a uno porque no sana a los otros que no pueden llegar a tiempo sana el que llega más rápido y la mayoría están ahí paralíticos o con un problema que no los ayuda a moverse es como una competencia es como no es verdadera misericordia es mi punto y eso es parte de lo que se ve en las iglesias falsas porque en la mayoría de los casos no sanan verdaderos enfermos y mucho de lo que supuestamente sanan es falso y eso hace que la gente que está enferma y no recibe su sanidad piense que no es suficiente su fe o que no es la persona merecedora mientras que este otro por X razón si le hicieron el milagro y a mí no me lo quieren hacer tal vez porque no tengo plata o montones de razones que le puede poner la mente a la gente cuando llegan a una iglesia entonces eso del pozo donde bajaba un ángel hacía un milagro pero todo el mundo se quedaba con ganas es una representación de lo que son hoy en día las iglesias cristianas y principalmente los lugares donde prometen sanidades y dicen fin de semana de sanidades y en realidad no se sana gente y si se sana uno es por pura voluntad de Yahweh por fe y quizá porque hay un ángel ahí como el de Betesda y un ángel no me refiero necesariamente a Yahweh porque Yahushua llegó en contraste con ese ángel entonces aquí dice que hierve las aguas en el sentido de que así como el fuego prueba el oro el fuego consumidor la enseñanza porque recuerden que los dos testigos sale fuego de sus bocas ese fuego que sale de las bocas va a probar o hervir las enseñanzas de las diferentes doctrinas y si la enseñanza no es del Padre no es verdadera no va a quedar nada como cuando se hierve agua hasta el punto de que desaparece entonces como fuego abrazador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas así harías notorio tu nombre a tus enemigos entonces está diciendo que en el fin de los tiempos como vimos en el verso del capítulo anterior ya el nombre de Yahweh no sería llamado y no sería llamado sobre nosotros como pueblo pero si el bajase como fuego consumidor entonces daría a conocer su nombre nuevamente como cuando lo hizo conocer por primera vez en el éxodo que lo hizo recuerdan habíamos leído de hecho en el 63 en el verso 12 el que los guió por la diestra de Moshe con el brazo de su estima el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así un nombre eterno entonces se hizo un nombre eterno con el éxodo ahora en el fin de los tiempos viene el segundo éxodo y el enemigo se ha encargado de que quiten su nombre por ende tiene que volverse a manifestar ahora a través del testigo como Moshe igual que lo hizo a través de Moshe para dar a conocer su nombre y dice así harías notorio tu nombre a tus enemigos y vean que curioso que dice a tus enemigos o sea hacer notorio el nombre no solo se trata de que lo conozcan sus amigos también sus enemigos y con eso me refiero a que en muchos casos cuando no nos creen lo del nombre es para que se dé testimonio en contra de aquellos que no creen y digo en muchos casos no siempre recordemos que debemos orar y tener fe y más cuando estamos hablando de gente o sea seres amados familiares y demás tener fe en la misericordia del padre y en que Yahweh vaya a hablarles con el tiempo que falta para uno no desesperarse por el amor que siente hacia ellos y por lo que ya sabe que va a venir pero mi punto es que en general como con la parábola del sembrador no todas las semillas que uno trate de sembrar van a dar fruto entonces así harías notorio tu nombre a tus enemigos puesto que cuando vino a dejar misericordia como el agua la gente lo que hizo fue colgarlo le valió entonces el profeta le dice venga como fuego para que sea conocido su nombre entre los enemigos todos los que se rebelan en contra y Yahweh le había dicho a Yahushua como lo vemos en Salmo 110 siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies entonces viene al fin a hacer notorio su nombre entre sus enemigos dice así harías notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblarían ante tu presencia dice cuando haciendo cosas terribles cuales nunca hubiéramos esperado descendiste se derritieron los montes delante de ti ahí esas cosas terribles por si algo la palabra terrible uno tiende a conectarla con algo negativo algo malo pero en realidad terrible se refiere a algo que es muy asombroso muy sorprendente y por ende difícil de entender causa confusión a la mente por ende es terrible y eso es a lo que se refiere en la escritura muchas veces que aparece esa palabra principalmente cuando viene hablando de Yahweh los milagros que él hace y la forma en que él trabaja puesto que como dice los pensamientos de él están muy por encima de los pensamientos del hombre por ende las cosas que él hace muy difícilmente el hombre las puede comprender y eso hace que sea terrible para el hombre aún la aflicción todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh pero uno la siente terrible pero es terrible porque no entiende lo que está pasando porque está pasando esto aún cuando uno puede entender ok me pasó por tal cosa es terrible porque uno no sabe cuánto va a durar ese dolor si se va a quitar en este mundo todo se quita en realidad pero uno en el momento piensa que es para siempre que si va a poder salir si se va a poder levantar mucha gente que cae en error y piensa que ya no puede volver al padre y cosas así lo cual más a dónde va a ir si solo el padre le puede sanar y levantar es ilógico entonces cuando haciendo cosas terribles cuales nunca hubiéramos esperado descendiste se derritieron los montes delante de ti nunca nadie oyó nunca oídos percibieron ni ojo vio oigan este verso nunca nadie oyó nunca oídos percibieron ni ojo vio un poderoso fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera solo Yahweh actúa solo él es poderoso solo él es capaz de hacer algo por aquel que en él espera toda la gente que esperan los ídolos y demás no tiene respuesta no tiene alguien que les responda y les dé lo que buscan pero Yahweh es tan bueno que en muchas ocasiones él actúa por misericordia y que quede claro que la fe como Yahweh hizo todo con fe porque él dijo sea la luz y se hizo la luz a pura fe entonces también como dice nos hizo imagen y semejanza nosotros tenemos la capacidad de crear porque él nos dio ese poder entonces uno si usa bien ese poder que él le dio puede hacer cosas en esta vida por eso Yahushua dijo si usted tiene fe como un grano de mostaza puede mover una montaña entonces hay mucha gente que tiene fe como un grano de mostaza tristemente no tiene conocimiento pero tiene fe y Yahweh es bueno y Yahweh hizo una ley universal que el que tenga fe para lo que va a hacer para lo que dice se le cumple entonces mucha gente tristemente ha tomado esa ley universal como para decir por ejemplo el libro del secreto verdad que si usted piensa positivamente le va a ir bien siempre y obviamente ya se van a ver otras cosas que no tienen nada que ver con la escritura pero están basados en algo principal que es lo que usted piense lo que usted hable se va a manifestar y eso es una ley de Yahweh pero un montón de religiones la han usado para otras cosas y Yahweh la hizo por nuestro bien porque nos hizo imagen y semejanza y todo lo que ya mencioné entonces dice nunca nadie oyó nunca oídos percibieron ni ojo vio un poderoso fuera de ti quisiera algo por aquel que en él espera vamos un momento primero de Corintios 9 vean esto porque aquí se está citando sin embargo la cita viene de la Septuaginta y recuerden que la Septuaginta tenía algunas diferencias con la Masoretica que es de la que acabamos de leer básicamente la Antigua dice verso 9 del 2 antes bien como está escrito cosa que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido al corazón del hombre son las que Yahweh ha preparado para los que lo aman entonces por un lado como está escrito aquí en Isaías sería nunca nadie oyó nunca oídos percibieron ni ojo vio un poderoso fuera de ti quisiera algo por aquel que en él espera nada no existe ser puesto que Yahweh fue el que hizo el ojo fue el que hizo el oído no hay ser que haya recibido algo para su bien obviamente que no venga de Yahweh pero por otro lado con esta otra traducción creo yo que vamos más allá todavía porque dice cosa que ojo no vio ni oído o yo ni ha subido al corazón del hombre absolutamente ningún ser humano ha recibido porque recuerden que conocer que Yahushua es el mesías viene directamente del padre carne y sangre no puede entender eso y eso es también muy importante saberlo porque como Yahushua no es de este mundo él es más bien la palabra a través de la cual este mundo fue hecho cuando él entró en el mundo el mundo no le reconoció y lo rechazó como si fuera un virus como si fuera una anomalía por eso es que la gente que es del mundo le sucede lo mismo en su mente es incomprensible Yahushua lo rechaza como el mundo lo rechaza eso es importantísimo entenderlo ahora bien la única forma de reconocer a Yahushua es si Yahweh que hizo el ojo le abre los ojos y el oído para poder reconocerle como soberano como Mashiach y a través de Yahushua recibimos la Ruach que aquí está colectado con esto puesto que dice cosas que ojo cosas que ojo no vio ni oído ni ha subido al corazón del hombre son las que Yahweh ha preparado para los que lo aman en si nadie ha visto ha logrado percibir lo que Yahweh tiene preparado con costos que Yahushua es el Mesías todo lo que va a venir a través de nosotros es que Yahushua es el Mesías es algo que es un misterio porque es un regalo es como una sorpresa es como que le digan a un chiquito ya tengo la mejor sorpresa de todos usted no se imagina se va a volver loco todos sus amigos van a estar como locos la mejor sorpresa la va a estar como loco esperando que se lo den que se lo den porque nadie ha visto nadie ha oído sin embargo la Ruach como la mamá que viene y le dice la sorpresilla es más o menos así o sea la mamá que le empieza y trae esto y trae lo otro ya no se empieza a hacer una idea no lo ha visto pero se empieza a hacer una idea así es como funciona la Ruach por eso dice el verso 10 pero Yahweh nos las reveló a nosotros por la Ruach porque la Ruach todo lo escudriña aún lo profundo de Yahweh como la Ruach salió de Yahweh entonces es capaz de revelarnos la Ruach lo que es Yahweh quien es Yahweh y por eso reconocemos a Yahushua y a través de Yahushua reconocemos los regalos que nos tiene preparado Yahweh entonces vuelvo al 64 verso 5 saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia de quienes se acordaban de ti según tus caminos saliste al encuentro lo que decía ahora de que Yahweh le revela a las personas quien es Yahushua pero no le revela a todas las personas solo le revela por ejemplo a las personas que con alegría practican justicia hay personas que practican justicia a la fuerza porque les da miedo irse a la cárcel porque les da miedo que lo agarren la policía porque le da miedo problema con una persona X entonces por un montón de razones que tienen que ver con en realidad cobardía y otras cosas dicen no voy a ser justo porque después me tuvo un problema eso no es verdadera justicia eso es miedo el que practica justicia con alegría es aquel que la carne le dice hey haga las cosas así para que usted saque algo y el dice no 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 tengo que hacer las cosas bien porque me gusta la justicia a mi me gusta que sean justos conmigo voy a ser justo con los demás y eso es justo eso es justicia entonces el que alegremente practica la justicia es el que Yahweh le revela quien es el porque el es justo si me explico entonces cuando Yahweh ve a alguien que alegremente anda buscando la justicia a pesar de que está en un mundo donde la injusticia se ve por todo lado porque no todo el mundo es igual o sea la mayoría de la gente no hace justicia y los otros la hacen a la fuerza por ende no queda haciendo lo mismo es como cuando alguien le hace un favor con mala cara es como no me hubiera hecho nada mejor me dice que no entonces Yahweh a aquel que ve que anda buscando justicia y hacer las cosas bien y arreglar el mundo aunque sea con lo que él pueda hacer con su parte porque así es como empieza al final esa persona Yahweh se le va a revelar y le va a decir yo soy este y me manifesté como Yahushua y si me quiere conocer más actúe como Yahushua busque a Yahushua entonces saliste al encuentro de aquel que con alegría practicaba la justicia tras de eso recuerden que alegría es Simha Shenshin la palabra que se pronunciaría y bueno de hecho Benito Yahweh también se conecta con lo que estábamos hablando en otro sentido en el sentido de que al que anda en el fin de los tiempos gozoso a pesar de que está en un mundo de injusticia de maldad de oscuridad pero busca a Yahweh a través de la justicia gozoso ese Yahweh se le va a revelar en el fin de los tiempos para darle el nombre y por ende a Yahushua que es lo mismo que está diciendo hoy dice entonces saliste al encuentro de que con alegría practicaba la justicia de quienes se acordaban de ti según tus caminos o sea según lo que Yahweh manda según lo que Yahushua revela y dice el 5 en esta que es el 4 sin embargo has golpeado al que alegremente haría justicia y se acordaría de ti en tus caminos que en ese caso sería como profecía de Yahushua y de los mártires en sí y aún por decir mártires de los dos testigos y se acordaría de ti en tus caminos porque tú estás enojado es que hemos pecado que eso me parece más bien como si estuviesen diciendo es porque estás enojado que pecamos en realidad más bien sería es porque pecamos que estás enojado en esta situación hemos estado desde antaño y podremos ser salvos pregunta en esta traducción entonces si lo ponen bastante diferente si es como te has acercado al que está gozoso y hace justicia así es como aparece acá nada más que me imagino en esa traducción ese acercado lo están poniendo como si fuera enojado que en ese caso verdad repito aún si se ve esa traducción no va en contra de lo que vemos en la escritura solo que se estaría refiriendo a los que han muerto haciéndolo bueno y eso es algo que para el ser humano para la carne es terrible difícil de entender como es que alguien que hace tanto bien que busca tanto al padre puede irle tan mal y de hecho hay muchos ejemplos en la escritura de eso pero la gente por el cristianismo le han hecho la imagen de que más bien el que busca al padre absolutamente todo le sale bien y no todo le sale bien en el sentido de que le va bien en su corazón tiene paz que sobrepasa todo entendimiento para que cuando le vaya mal en el mundo pueda ir bien porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando la gente dice esta persona está loca porque tiene paz y vea lo que le está pasando es porque tiene a Yahweh porque tiene una respuesta porque sabe que en este mundo todo pasa y eso es bueno lo de la historia que siempre comento de Shlomo yo creo que cada vez la hago más corta de cuando Shlomo para tratar de darle una lección a uno de sus siervos que él pensaba que estaba estaba mal espiritualmente Shlomo le dijo hey vaya trágame un anillo que cuando una persona que está feliz se lo ponga se ponga triste y una persona que está triste se lo ponga se ponga feliz y el hombre dijo híjole jefe ay Shlomo pero para ver cómo hago y se fue a buscar y buscar y buscar y por todo lado buscó y no encontró nada hasta que estaba sentado enfrente de una tiendilla ahí de baratijas todo triste y sale el hombre que vendía cosas y le dice ¿qué le pasa? y le dice es que veras no es que el rey me mandó con una misión imposible que le traiga un anillo que el que se lo ponga se haga si está triste se haga feliz y si está feliz se ponga triste y le dice bueno un momento que si yo tengo uno ahí ya vengo y el ¿cómo está loco? se va y empieza a hacerlo y después se lo trae a ese tome y donde lo agarra veras se sorprende y se va todo feliz para donde Shlomo y se lo da y Shlomo donde lo ve que estaba todo gozoso porque le estaba enseñando una lección a su a su súbdito se puso triste inmediatamente porque recibió una lección él mismo y se puso el anillo o sea estaba feliz se puso triste y el anillo decía esto también pasará que es algo de la escritura en este mundo todo pasa todo es temporal entonces si uno está feliz sepa que en algún momento por algo va a estar triste no es para que no disfrute es para que sepa que este mundo es así pero cuando no se lo dicen uno lo mientras que por otro lado cualquier persona que esté en aflicción que esté triste debe saber que en cualquier momento pasa es momentáneo aunque la depresión y la carne le diga no así nos morimos tristes decía el verso 5 según esta traducción saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia de quienes se acordaban de ti según tus caminos pero tú te enojaste porque pecamos porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo recuerden que la escritura dice que seremos odiados por su nombre pero el que persevera hasta el fin ese será salvo entonces seremos odiados nos van a tratar mal no nos van a querer nos van a criticar etcétera etcétera por eso es que esto de la vacuna no debería ser nada o sea lo que digan por nosotros no querer vacunarnos debería ser cero comparado con lo que nos van a odiar por querer a Yahushua o que ya nos odian entonces dice porque en los pecados hemos perseverado el pueblo ha perseverado en el pecado en el error en la rebelión no en el nombre no en seguir a Yahweh entonces por eso es que Yahweh está enojado y como dice la escritura por falta de conocimiento mi pueblo es destruido entonces porque viene la destrucción por el enojo de Yahweh y el enojo es por el pecado del hombre y el pecado del hombre es por la falta de conocimiento porque no sabe en realidad lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer porque la mayoría de la gente piensa voy los domingos a la iglesia estoy salvado eso es todo o otros me amarro aquí me pongo esto ando con los chitos oro para este lado hago lo otro estoy salvado pero se les olvida misericordia justicia de verdad buscar a Yahweh de corazón no solo para lo que necesita no solo para lo que quiere sino porque él es la fuente de absolutamente todo lo que uno es no solo lo que necesita repito y la fuente me refiero uno puede llegar a ser muy malo por agarrar al mundo de fuente si el mundo le dice sea así haga esto se va a volver bien malo pero si usted tiene a Yahweh como su fuente va a ser de los que les alegra practicar la justicia entonces dice porque los pecados hemos perseverado largo tiempo ¿podremos acaso ser salvos? esto es similar también al hecho de que en el judaísmo recuerdan que los judíos lo cual es súper hipócrita porque yo he oído de algunos judíos el decir ¿cómo se le ocurre a usted que un hombre puede pagar por sus pecados? ¿cómo se le ocurre a usted que alguien puede pagar por los pecados de otra gente? lo he escuchado de judíos lo he escuchado de otras personas pero en los judíos me parece particularmente hipócrita porque una persona que no tenga conocimiento está bien pero los judíos tienen por otro lado otra doctrina que les dice que por el mérito de Yitzhak de Yitzhak haber estado dispuesto a ser sacrificado por ese mérito han recibido perdón de un montón de pecados del pueblo pero entonces pueden recibir perdón de pecados por el mérito de alguien que casi ha sacrificado pero ¿cómo se le ocurre que van a recibir perdón de pecados por alguien que fue sacrificado? si el ser casi sacrificado perdona pecados imagínense el ser sacrificado si el ser sacrificado perdón si el ser casi sacrificado teniendo pecado es meritorio para perdonar pecados de otros ¿cuánto el sacrificio de alguien sin pecado? o sea es completamente ilógico entonces en el judaísmo se habla de que por el mérito de Abraham y Isaac y Jacob recibirían perdón y recibirían protección y recibirían esto entonces muchas veces el pueblo oraba diciendo por el mérito de Abraham y Isaac y Jacob porque sabían que ellos no tenían mérito por sus pecados y esa es la base de creer en el mérito de Yahushua un hombre que nunca pecó por ende el mérito es eterno porque el mérito de Abraham y Isaac y Jacob se acabó hace mucho tiempo que es parte de lo que hace alusión aquí el profeta al decir podremos ser salvos porque hemos estado pecando por tanto tiempo que ya el mérito de los patriarcas se acabó que sería como decir por el mérito de Abraham y Isaac y Jacob dejaron una cuenta celestial de un montón de fe en el cielo pero esa fe se la fueron gastando los descendientes pecadores y me refiero fe en el sentido de lo que reciben del cielo para seguir viviendo y protección y demás entonces es como si un hombre que muere y deja en el banco 10 millones de dólares y llegan sus hijos y por pecadores se lo gastan todo y llegan los nietos y ya no tienen nada por los pecados de los papás se acabó el mérito de los abuelos si me explico y así pasó con Abraham y Isaac y Jacob entonces muchos llegaron a decir ya no hay salvación porque hemos pecado más de lo que ellos sirvieron tres personas han mantenido Abraham y Isaac y Jacob mantuvieron al pueblo por un montón de tiempo pero llegó un momento donde ya no hay fuerzas porque ya no hay mérito porque se lo gastó tanta gente si me explico hasta que Yahushua viene nacido de una virgen sin pecado por ende debería vivir para siempre según la ley pero el acusador del mundo lo mata y por ende recibe la autoridad sobre absolutamente todo la vida misma y por eso aquel que crea en él recibe el mérito de vivir eternamente entonces ¿podremos acaso ser salvos? pues todos nosotros somos como cosa impura pues todos nosotros somos como cosa impura por el pecado por el pecado claro está y porque estamos en carne y la carne tiene inclinación al mal la cual nos llevó al pecado y por ende somos como cosa impura porque estamos en un cuerpo que es como un vehículo y el mismo está impuro todas nuestras justicias como trapo de inmundicia todas nuestras justicias como trapo de inmundicia aún las cosas que se hacen bien muchas veces tienen una motivación contraria o diferente o la gente muchas veces hace como decía ahora las cosas justamente por miedo a que lo agarren no porque verdaderamente quiera y eso no sirve todas nuestras justicias como trapo de inmundicia no sirve para nada cuando se hace por razones que no son como cuando dijo pablos de que me sirve darle todas las riquezas a los pobres dar el cuerpo para que sea quemado en fuego si no lo hago por amor de nada sirve lo que sea que uno haga que aún aquello que Yahweh manda si uno no lo hace por amor a Yahweh y al prójimo por quien está haciendo ese mandamiento de nada le sirve le sirve al prójimo pero a uno no porque uno lo que está buscando es que el prójimo diga ay bebé es que esa persona y todas esas cosas que traen la carne entonces eso es inmundo para el padre porque no se está haciendo con la motivación correcta y por otro lado también aún se podría hablar de que por hacer digamos si una persona hace algo malo con la mano derecha y hace algo bueno con la mano izquierda debería ser al revés pero al final de nada sirve lo anterior porque ya la deshizo con la otra mano verdad como el que dicen que escribe con la mano y borra con el codo todas nuestras justicias como trapo de inmundicia el trapo de inmundicia era el trapo que se ponían las mujeres cuando les venía el periodo y se les llama así bueno yo creo que todo el mundo está claro pero representa la idolatría el trapo de inmundicia representa la idolatría entonces como decir todas las religiones de hoy en día que dicen seguir la escritura que dicen llevar a la gente hacia el todopoderoso en realidad son una inmundicia como trapo de inmundicia porque la gente está en idolatría la gente está siguiendo a los ídolos y la idolatría es como trapo de inmundicia ellos piensan que eso es justicia o sea piensan que es verdad o que es correcto o que es bueno el seguir el ídolo el ir en una procesión el ir a la misa y ponerse hincado ante una imagen el darle besos a la imagen o al papa o lo que sea de esos ídolos y eso es algo que a Yahweh le parece como un trapo de inmundicia como algo lleno de ya hablé dice todas nuestras justicias como trapo de inmundicia todas nuestras justicias como trapo de inmundicia todos nosotros caímos como las hojas verdad como cuando dice la escritura que nosotros debemos ser como un árbol que está plantado junto a las aguas que su hoja nunca cae siempre se mantiene verde nosotros debemos estar conectados con Yahushua el agua de vida la raíz para poder estar siempre bien viviendo eternamente dando fruto mientras que los que no están conectados a Yahushua eventualmente su hoja cae y hasta ahí llegó el fruto también queda el árbol seco pero dice aquí entonces todos nosotros caímos como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento si nosotros estamos entonces conectados a Yahushua no nos vamos a desconectar no nos vamos a despegar del árbol o de la vid que es Yahushua y así el viento o los dardos del enemigo el espíritu del maligno no nos va a poder llevar con él porque vamos a estar pegados a él como la hoja la rama que por más que pase el viento ahí se queda y eso es muy importante en el sentido de que aún cuando uno pase por un bache tenga un error cometa un error y a hoy se va a encargar de que el enemigo no se lo lleve con el engaño que le puede traer por haber pecado o por haberse equivocado muy importante y nuestras maldades nos llevaron como el viento nadie oigan nadie hay que invoque tu nombre sorprendente claro pero la gente entra por aquí sale por aquí y es que a mí lo que me sorprende es que está ahí escrito y lo ha estado por todas nuestras vidas y desde antes y cuando uno le dice a la gente lo del nombre ellos dicen usted dónde saca eso y por qué eso importa no, eso no es importante y quién dice que el nombre o sea y por qué hasta el fin de los tiempos y por qué solo usted lo conoce nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por eso escondiste de nosotros tu rostro también vean eso que se despierte para apoyarse en ti por un lado cada vez que nos despertamos deberíamos apoyarnos en Yahweh para lo que viene en el día primero que todo lo más simple de ahí por otro lado la gente está dormida en la mentira en la falsa doctrina por el gobierno por lo que sea montones de razones están dormidos no se dan cuenta que lo que están viviendo es un sueño lo que creen de la tierra piensan que están volando por el espacio y dando vueltas al mismo tiempo pero pueden dormir tranquilos piensan que el agua se curva piensan que en China están patas para arriba y todo eso lo ven como una realidad y ahí solo me puse con ese tema pero hay otro montón de temas en los que se está igual piensan haber venido del mono entonces hay un montón de cosas que la gente ve como una realidad pero es en realidad el sueño en el que están la ilusión que les hizo el enemigo cuando los puso a dormir están dormidos y ese es un término que se ha usado hace mucho en realidad es una metáfora muy clara tanto así tanto se ha usado tristemente que en Estados Unidos lo han utilizado ahora los que están extra dormidos hay un término en inglés que se llama woke que es despierto pero lo está usando gente ahora digamos los feministas los de Black Lives Matter todos los que ha utilizado los demócratas para poner ahí a Biden por ejemplo que ahora están viendo a ver qué hacen porque ni los vuelve a ver el Biden decía eso por lo de acá a lo de que se despierte porque hay un montón de gente diciendo que ellos están woke y en realidad están más dormidos entonces ahora hasta el término que se suponía que era para aquellos que sabían lo que está pasando lo utiliza gente que está programada entonces ahora digamos si uno está verdaderamente despierto o lo ponen lo van a poner lo más seguro en esa categoría de esa gente que uno nada que ver con esa gente pero bueno entonces nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades por eso tenía que venir Yahushua como el agua de vida para conectarnos para conectarnos con él y así no marchitarnos para que no caiga la hoja para que no se la lleve el viento por nuestras maldades por eso escondiste de nosotros tu rostro y vean como está diciendo no hay nadie que invoque tu nombre por eso escondiste de nosotros tu rostro entonces la importancia de invocar tu nombre para que él se muestre nuestra vida por eso escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora bien Yahweh tú eres nuestro padre nosotros somos el barro y tú el alfarero que fue por eso que Yahushua mostrándose como el padre en carne cuando un ciego le pidió que le diera la vista agarró polvo escupió lo revolvió y se lo echó en los ojos y le dijo vaya lávese el hombre se lavó y pudo ver hay gente que ahí se queda como y qué pasó aquí por qué hace esto de esta manera qué cosa más de hecho les había comentado que hicieron una película donde él tenía que hacer esa parte el actor y el actor se rehusó dijo no cómo se le ocurre que yo voy a escupir a ponerle saliva a alguien en los ojos haciéndose según él más apartado que Mashiach y otros veras que sorprendente entonces quitaron la escena y Yahushua es la imagen del alfarero nosotros dice aquí nosotros somos el barro y tú el alfarero por eso Yahushua vino como el agua de vida saca de sí mismo saliva la mezcla con el polvo hace barro y arregla la taza arregla el vaso que era el hombre ciego le da la vista y por eso es que lo hace de esa manera mostrando ser la manifestación del alfarero en carne claramente él no necesitaba hacer nada de eso o sea no necesitaba como para poder hacer el milagro el barro pero lo hizo para darnos la enseñanza por encima del milagro que le dio a ese hombre si me explico ahora bien Yahweh tú eres nuestro padre nosotros somos el barro y tú el alfarero así que obra de tus manos somos todos nosotros no te enojes sobremanera Yahweh ni tengas perpetua memoria de la iniquidad míranos ahora pues pueblo tuyo somos todos nosotros tus apartadas ciudades están desiertas Sion es un desierto Yerushalayim una desolación ahora está viendo una noticia de que hace como cuatro días cuatro cinco días se vio un arco iris doble en el monte Sion si por encima del monte Sion y al parecer no pasa muy seguido porque hicieron noticia de como lo ven como una señal de que Yahweh está confirmando el pacto porque recuerdan que Yahweh hizo el pacto con el hombre a través de Noé cuando hizo el arco en el cielo en Génesis entonces ahora pone el arco encima del monte Sion y podría ser una confirmación de lo que viene más que Yahushua dijo que la venida del hijo del hombre sería como los días de Noé y eso sucedió en el día de Noé entonces dice míranos ahora pues pueblo tuyo somos todos nosotros tus apartadas ciudades están desiertas Sion es un desierto Yerushalayim una desolación la casa de nuestro lugar apartado y de nuestro renombre en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida por el fuego esto que está diciendo Yishayahu fue cuando fue consumido el primer templo en el año 70 fue consumido el segundo templo entonces aún ahorita estamos en la misma condición porque el templo fue destruido y obviamente Yahushua dijo destruyan el templo yo lo levanto en tres días se refería a su cuerpo por ende el que hayan matado a Mashiach es lo que representa esto la casa de nuestro lugar apartado de nuestro renombre en la cual te alabaron nuestros padres fue consumida por el fuego todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas te quedarás quieto Yahweh ante estas cosas callarás y nos afligirás sobremanera y nos afligirás